Y bueno, sacamos un resultado que tal vez no sea de los tres puntos, pero es muy importante empezar ganando así los partidos mitosos para así afianzarnos más, para llegar bien al torneo. Benjamín, un desafío importante para vos. Ayer en Intermedia, hoy en Primera División, va a ser un desafío doble para vos, demostrar todo lo que no fue una casualidad lo tuyo y que siempre uno sabe lo que puede aportar. Sí, uno siempre trabaja para eso, ¿verdad? Siempre, cada día, uno de los compañeros trabaja. También gracias al esfuerzo de los compañeros, llegué a ser oleado en la Intermedia. Y bueno, en la Primera División también me estoy proponiendo eso y eso voy a lograr con la ayuda de los compañeros. Tenemos un grupo bastante bueno y ojalá que todo nos salga bien para este año, para poner el 3 de febrero en un nivel muy alto. Bueno, contento de estar acá, de que este club haya confiado en mí. Y bueno, me encontré con un buen plantel, donde hay buena gente, mucha capacidad. Y bueno, la verdad que sí es una linda pretemporada en lo físico y ahora queda soltar y agarrar ritmo. Será tu segunda carta de presentación en el fútbol paraguayo después del Uqueño, un gran trabajo. Y te valió este salto. El 3 de febrero es un equipo que asciende después de estar en Primera, unos años atrás. Creo que es un compromiso muy importante para este juego, un partido especial. Sí, la verdad que sí. Como te dije, contento de que hayan confiado en mí. Y bueno, ahora solo queda trabajar y devolver esa confianza adentro de la cancha.